Entonces, el día de hoy, muchachos, habíamos quedado que íbamos a empezar a hacer ejercicios, ¿cierto? El primer punto. Ese es un punto del parcial de semestres anteriores. No tengo idea de qué semestre es. Bueno, tuvo que haber sido de... Sí, del anterior semestre, básicamente. Sí, del anterior. Este, a ver. La grabación de ayer creo que todavía no la han montado. Pero en el transcurso de esta semana yo creo que la suben a YouTube y de una. Bueno, muchachos, entonces, vamos a empezar haciendo, vamos a hacer unos ejercicios del parcial del semestre pasado y unos ejercicios que yo básicamente separé, me parecen muy bacanos. Y dice así, empezamos. Una bola de billar se mueve en línea recta. Entonces, una cosita para ese tipo de problemas, una recomendación, muchachos, para ese tipo de problemas. Y es de que cuando yo tengo un problema de colisiones, ¿sí? Cuando yo tengo un problema de colisiones, lo que yo debo es representarlo gráficamente. Recomendación, ¿cierto? Si a ustedes no les dan la gráfica, muchachos, grafiquen. ¿Listo? Entonces, una bola de billar se mueve en línea recta. Entonces, una bolita de billar se está moviendo en... Espérenme un momentico. Bueno. Se mueve en línea recta. ¿Cierto? Con una rapidez B0, ¿sí? En su trayectoria, golpea de sesgo a otra bolita de billar idéntica. O sea, la masa es la misma, ¿cierto? La otra bolita estaba, digamos, por acá. Que se encuentra estacionaria en la mitad de la mesa. ¿Listo? Y se desvía de su dirección original. O sea, la colisión, se los están diciendo aquí, es en dos dimensiones. ¿Listo? Es decir, esta bolita sale para acá. Bolita, coloquémosle aquí, ¿qué? Bueno, la velocidad 1, ¿cierto? Que es la que sale por acá. Y la otra bolita saldría por acá. ¿Cierto? Y esto vamos a llamar velocidad 2. Entonces, hay una cosa... Que esta forma un ángulo, teta 2. Y esta forma un ángulo, teta 1. ¿Listo? Entonces, después de la colisión, la primera bola pierde la cuarta parte de su energía cinética. ¿Cierto? Despreciando los efectos de la fricción sobre las bolas y considerando una colisión elástica. Se puede determinar que el ángulo de la segunda bola con respecto a la dirección original es, o sea, encontrar este, teta 2. Bueno. Muchachos, hay una cosa, y es que existe una ley, que inclusive no podía creerlo, y estuve leyendo acerca de eso, y inclusive hay artículos publicados de eso. Que se llama la regla de colisión de Huygens-Newton y el vector de colisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿a qué se refiere esa ley? Esa ley se refiere, no sé si ustedes ya vieron, cuando las personas pues que hayan visto todo el tema de momento lineal. Cuando hay una colisión entre dos cuerpos de la misma masa, pues, con la misma estructura o forma, por decirlo así. El ángulo, ¿cierto? Digamos, y el uno sale para un lado, y el otro sale para el otro lado, el ángulo que se forma, muchachos, entre estos dos va a ser de 90 grados. Eso es lo que me dice la ley, o la regla, pues, la regla de colisión de Huygens-Newton. De Huygens-Newton, ¿listo? Esto es importante. Un compañero me preguntaba ayer y me decía, ¿cómo qué tipo de cascaritas? Estas cositas, esto no le puedo llamar una cascarita. Esto es simplemente teoría. Por eso les digo yo, muchachos. Tienen que ver muy bien la teoría y las recomendaciones que yo les hago en todos los parciales, para todos los parciales. Hagan el resumen teórico de cualquier libro. Eso es importante. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, claro, porque cuando yo empecé a desarrollar este ejercicio, me surgió ese problema. Y cuando leí en el libro, miré esa regla, esa regla. No pude creerlo y me puse a leer varios artículos de eso. Entonces, sí es real. ¿Alguno de ustedes no había visto esto? ¿O todos la tenían clara, menos yo? ¿Pero no sabía que existía? Primera vez que la escucho. Ok, mira que... El ejercicio de imposible de hacernos sin saber eso. Sí. O sea, para mí, sí. Para mí, sí. Cuando yo tengo una... Claro, Simón. Cuando yo tengo una colisión elástica, ¿cierto? Entre dos cuerpos que tienen... Entre dos cuerpos que son prácticamente iguales. Porque aquí eso me lo dice, que la bola de billar, ¿cierto? Y las dos bolitas, pues, son idénticas. Cuando existe una colisión elástica entre estas dos... Sí, en el Sears. Por ahí fue que lo leí, no la creía y fui, la verdad, y empecé a leer un poco de... Bueno, el Sears es así, ¿no? Entonces, ahí fue que yo llegué y me empecé a leer eso. Entonces, miren, cuando dos cuerpos idénticos, ¿cierto? Colisionan de manera elástica, muchachos. El ángulo que se forma entre estos dos cuerpos es de 90 grados. ¿Claro? Simón. ¿Claro? 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 Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos me piden encontrar el ángulo teta 2, ¿cierto? El ángulo teta 2. Pero yo, ¿qué voy a hacer aquí, muchachos? Lo primero que voy a hacer es analizar, por ejemplo, el cuerpo 1. Eso se llama, eso es una regla, eso se llama la regla de colisión de Huggins y Newton. Pues, eso está en los diferentes artículos que leí. En el CIRS, no recuerdo cómo se llama eso. ¿Listo? Entonces, voy a empezar analizando, muchachos, la energía cinética, ¿sí? Para el cuerpo 1. ¿Listo? ¿Qué me dice ese cuerpo 1? Me dice de la siguiente manera. Recordemos que esta energía cinética, la energía cinética, después de este, después de esta colisión, miremos que sale hacia este lado. Es decir, sería la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Pero miremos una cosa en particular que nos dice el enunciado. En su trayectoria, golpea de sesgo otra bola tal. Después de la colisión, la primera bola, que es la que estoy analizando, pierde la cuarta parte de su energía cinética. Es decir, entonces, coloquémosla aquí para el cuerpo, bueno, ahí, es para indicar que es el 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué me indica esto? Pues, me indica que sería esta misma, o sea, sería esto mismo. O sea, la misma energía que llevaba, pero ¿qué va a pasar aquí, muchachos? Voy a multiplicarla por un cuarto, porque me está diciendo que pierde la cuarta parte de esa energía, ¿cierto? De la energía que llevaba inicialmente. Este es un paso fundamental, muchachos. ¿Listo? Ese es un paso fundamental que se debe hacer. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Para qué hago esto? Para encontrar la velocidad 1. Entonces, esto me daría como resultado, pues, esto se multiplico aquí, serían 8, ¿cierto? Este 2 pasa a multiplicar acá arriba, y quedaría 2 sobre 8, y 2 sobre 8, pues, es un cuarto, ¿sí? Las masas se me van, ¿sí? Y esto me quedaría que B1 es igual a un cuarto. En el chat le dijeron que, pues, como queda un cuarto, entonces, pues, no queda un cuarto, sino que quedan tres cuartos, porque se ha perdido no solo un cuarto, es que queda un cuarto. No sé si me hago entender. No, 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 o sea, yo por eso lo multiplico por el un cuarto, yo no resto ni sumo, simplemente, o sea, ¿qué, qué es? Pues, como dice que pierde la cuarta parte de su energía. Sí. La pierde, pues, no que queda un cuarto, la pierde. ¿Ok? Como si era sano. No, no la veo de esa manera. no la veo de esa manera. O sea, perdería un cuarto, pierde un cuarto. o sea, que esa energía final quedaría tres cuartos de la inicial, ¿cierto? Eso es lo que ustedes me están diciendo. Pues, es una posible pista del ejercicio. Pues, también se puede leer así, yo creo. Pues, no dice que se reduzca un cuarto de su energía inicial, dice que pierde un cuarto, o pierde la cuarta parte de su energía. Pero ese tres cuartos, bueno, no, sí. Tienen razón. O sea, sí, es, 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 es un poco lógico, ¿no? Yo lo hice así con el un cuarto y me da los 30 grados. Pues, que es la respuesta correcta, ¿cierto? Miremos si con tres cuartos da una respuesta. Miremos con los tres cuartos. Eso. Entonces, probémoslo con lo que ustedes dicen, eh, que tiene, tiene sentido. Tiene sentido, claro. Es, esta energía cinética es igual a la, a tres cuartos de la energía cinética inicial, ¿no? Bueno. Sería entonces tres, eh, tres cuartos aquí, ¿cierto? Eh, sí. Igual, quedaría así, los tres cuartos, se cancelan las masas y esto sería multiplicado por B sub cero eh, al cuadrado, pues sacó la raíz, ¿cierto, muchachos? De aquí esto me quedaría que B sub uno es igual a un medio por B sub cero y esto aquí, pues sería la raíz de tres, ¿no? Sería raíz de tres. raíz de tres. Raíz de tres. ¿Listo? Por B sub cero. Entonces, ya tengo esta relación, ¿sí? Siguiente paso. Analizo el momento lineal con respecto al eje X. Es decir, conservación, conservación del momento del momento lineal con respecto al eje X. ¿Qué es lo que dinámica del movimiento rotacional? Claro, pues en el parcial te van a tirar de todo. O sea, ese es apenas el primer ejercicio. Entonces, eh, bueno, empezamos, empezamos. tengo M V sub cero, ¿cierto? Igual a M V sub uno por el coseno de teta uno más M por V sub dos coseno de teta dos. Listo. En este caso, el ejercicio está asumiendo la dirección de acción de a las bolas. ¿Cómo así? Digamos que la bola uno, no es como decirlo, digamos que la bola uno va hacia arriba, así para directamente hacia arriba solamente y la otra va derecho, sigue siendo 90 grados, pero no tiene componente en X. No es posible ese caso. ¿Que la bola uno siga derecho y que la bola dos se desvíe? Sí. Pues algún caso así, digamos que la bola. ¿Tú has jugado billar alguna vez? No. ¿No? Bueno, las personas que hemos jugado billar en esos sitios de diversión, exactamente, hombre, Samuel, se nota que es experto en carambola tres bandas, solo pegas, o sea, básicamente para que esa bola pase derecho, tiene que pasar rozando esa bolita, literal, rozándola, y te vas a dar cuenta que esta bola sale así, sale así, sale hacia arriba. Llegó el otro caso, que digamos que la bola uno que va a pegar a la bola dos, la bola uno sale para arriba y la bola dos sigue derecho. Es aún más imposible, no sé, no juzga billar. No, eso sí, uno tira hasta efectos y todo, pero sí, yo ya sé qué es lo que tú me estás diciendo, sí, sigue derecho, puede seguir derecho y vos puedes inclusive esta bola iría hacia este lado. eso puede ser cumpliéndolo en los 90 grados y no tiene componente en X1, pues no sé cómo uno puede asumir, pues cómo se van a mover las bolas, en este caso el ejercicio. Por lo general, vos siempre asumes este tipo de situaciones, así, porque, y empezando por esa, ¿no? Pues que en el, en el, en las respuestas no hay ninguna que te diga cero. Eso es verdad. Uno por la vez ya va asumiendo cómo tiene que ser el movimiento, si no, no había pensado en eso. No, no sería antinatural, simplemente que uno tendría que meterle un efecto bien abajito, esquineado y plum, vas a ver que eso se te va así. Entonces, bueno, una cosa importante muchachos, aquí a la hora de analizar esta parte, ¿cómo sería este ángulo o esta velocidad, cierto, con respecto al ángulo de teta 2? ¿Cómo sería? 90 menos el otro ángulo, ¿no? Más o menos, no se lo puede decir. Negativo. ¿Sería con coseno o con seno? ¿Cómo sería muchachos? Miren, miren bien el ángulo que forman las dos bolitas cuando salen disparadas. Y simúlenlo o véanlo como si fuera un plano cartesiano. No lo ven. Pues no entiendo la pregunta. Eso sería, esto sería el seno de teta 2. Cuando yo cambio esto, este B sub 1, reemplazo este B sub 1 aquí y me quedaría raíz de 3 sobre 2. B sub 0, ¿no? ¿Pero por qué yo puedo hacer ese cambio del seno de teta 2? Bueno, y aquí sería igual, ¿no? a muchachos. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo yo hacer esto? empiecen a rayar, empiecen a rayar, porque si ustedes no pueden hacer esto, ya ahí mismo ya estamos perdidos. O sea, ahí ya, ya no se puede hacer más aquí con esta cuestión literal. ¿Sí? ¿Qué más, Esteban? ¿Qué pasa con eso? Muchachos, sencillo, sencillito, porque miren, si se supone que teta 2 más teta 1 son 90 grados y con respecto aquí vea el plano cartesiano X y Y son 90 grados este ángulo de aquí ¿cuánto valdría? Ah, teta 2 y ese es el ángulo con respecto a qué eje? Al eje Y, ¿no? Y recordemos que cuando yo tengo en el plano cartesiano, muchachos, ¿cierto? Cuando yo tengo en el plano cartesiano un vector, bueno, que tiene un ángulo con respecto a la vertical ¿cierto? Y voy a analizarlo con respecto al eje X, pues utilizo simplemente el seno de teta ¿o no? ¿Sí lo ven ya? ¿O no lo ven? Esa es la forma de relacionar ese ángulo para las dos velocidades importantísimo ¿Sí lo ven, muchachos, o no lo ven? Ya todos me confirman en el chat porfa sí, pero ahorita voy a despejarlo entonces mira listo, claro, mira si se supone que esta velocidad o este cuerpo que se está moviendo esta bolita de billar uno y entre esta bolita de billar dos los dos forman un ángulo de noventa grados ¿cuánto va a ser teta uno más teta dos? noventa grados y si yo lo veo en el plano cartesiano si yo en el plano cartesiano tengo esto como teta uno pues ¿cuánto va a ser esto? teta dos o no y esto lo que me indicaría sería que el ángulo estaría con respecto a la vertical y para analizarlo con respecto al eje x pues yo tendría que utilizar el seno de teta dos ¿listo? exactamente entonces sigo recordemos recordemos que las masas o que las bolitas son idénticas por consiguiente yo las masas las puedo cancelar ¿cierto? las puedo cancelar y me quedaría de esta manera y a esta a esta ecuación la voy a llamar como ecuación uno ahora la ecuación dos ¿de dónde va a salir? la ecuación dos va a salir de la conservación del momento lineal pero ahora con respecto al eje y entonces inicialmente no tenemos ningún pues la bolita eso está quieto la bolita dos está quieta ¿cierto? esa bolita va a estar quieta y la bolita uno miren que solo se mueve con respecto al eje x por consiguiente en la parte inicial vamos a denotarla como cero ¿listo? ahora después sigue que el movimiento o la masa B1 ¿cierto? multiplicada por denotar de nuevo muchachos para analizarlo con respecto al eje y y relacionarlo con el ángulo teta 2 ¿cuánto sería en en y para B1 el coseno entonces sería aquí el coseno de teta 2 ¿listo? entonces esto menos menos Juan y ¿por qué es menos? porque miren que este vector va hacia este lado y es decir la componente con el eje y este eje y sería el y que el y negativo por por tal razón sería menos B2 ¿cierto? multiplicada bueno la masa por B2 por el seno ¿de quién? de teta 2 ¿listo? ahora factor común pasa al otro lado y cero y despejo esta parte de aquí reemplazo B1 por el B1 que ya hallamos acá y me va a quedar que B2 por el seno de teta 2 va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 esperan un momento muchachos por B0 ¿cierto? y por el coseno de teta 2 ahora sí preguntas ¿y por qué estamos hallando en el eje Y? perfecto perfecto excelente pregunta ¿qué datos conocemos y qué datos desconocemos? ángulo y velocidad en 2 ¿cuántas? 2 exactamente eso quiere decir que cuántas variables tenemos 2 entonces necesitamos 2 funciones 2 ecuaciones para que el sistema sea ¿cómo es que llamaba esa vuelta? ala se me olvidó equivalente para que el sistema sea consistente es necesario tener gracias es necesario tener 2 ecuaciones con 2 incógnitas o 3 ecuaciones con 3 incógnitas es decir el mismo número de ecuaciones al número de incógnitas por eso estamos hallando con el eje y ¿listo Guillermo? perfecto entonces continuamos continuamos de la ecuación número 2 que sería esta que es lo que yo voy a hacer voy a despejar la velocidad 2 ¿cierto? y voy a decir que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 por v sub 0 ¿sí? por el coseno de teta 2 sobre el seno de teta 2 ¿listo? Juan ¿y para qué hiciste eso? pues resulta muchachos que ahora esa ecuación que yo ya determiné esta tercera la voy a reemplazar 3 en 1 es decir ya es solucionar el sistema de ecuaciones ¿sí? ahora ¿cómo me va a quedar esta cuestión acá? ¿sí? esto me va a quedar b sub cero ¿sí? igual a la raíz de 3 medios b sub cero el seno de teta 2 más reemplazo b2 b2 sería raíz de 3 medios por b sub cero coseno de teta 2 sobre el seno de teta 2 ¿y qué más me hace falta ahí muchachos nada más ¿cierto? no me he comido nada más ¿cierto o no? ¿no fue tan coseno? no no me he comido nada más bueno y por un coseno que sería este de teta 2 o sea que esto quedaría aquí al cuadrado ¿listo? ¿hasta aquí todos vamos bien o estamos perdidos? todo bien o nada eso ya es simplemente solucionar ese sistema de ecuaciones pues carpintería que llaman ¿listo? entonces ¿qué voy a hacer? voy a multiplicar todas voy a multiplicar por seno de teta 2 tanto a la izquierda como a la derecha una cosa fundamental miren que tengo de factor común aquí b sub 0 puedo cancelarlo aquí ¿sí o qué? ¿sí lo ven? bueno y puedo despejar inclusive también de aquí despejo esto para el lado de acá es decir esto me quedaría 2 sobre raíz de 3 multiplicado por el seno del ángulo teta 2 ¿cierto? esto sería igual ¿para qué voy a hacer esto? esto lo voy a hacer muchachos para que ustedes vean con mayor claridad lo que va a pasar ahorita el seno quedaría seno cuadrado de teta 2 más coseno cuadrado de teta 2 por el seno de teta 2 sobre el seno de teta 2 es decir cancelo aquí ¿cuánto es seno cuadrado de teta 2 más coseno cuadrado de teta 2? muchachos 1 perfecto cancelo esto y esto sé que me va a dar 1 es decir el seno de teta 2 es igual a la raíz de 3 sobre 2 y simplemente saco el seno el teta 2 igual al seno inverso de esta cuestión aquí de esta fracción y vamos a ver cuánto nos va a dar 60 ¿les da 60? a mí me dio 60 vamos a ver es en inverso les da 60 bueno esta es la respuesta incorrecta entonces se da un cuarto entonces si se hace por medio de un cuarto eso pues la pregunta está mal hecha ¿no? pues sí o sea está mal formulada esa parte ¿sí me explico? esa parte está mal formulada o por ejemplo ¿sabes cómo debería ir acá? por ejemplo debería ir la bola no pierde la cuarta parte de su energía cinética no simplemente la primera bola se reduce o sea la energía cinética de la primera bola se reduce a la cuarta parte a mí me salen unas preguntas y yo las peleo bueno básicamente igual es lo que ves o sea mira que en teoría ese 60 sería entonces theta 1 no theta 2 porque tendría sentido con el que dijiste pues si la suma tiene que dar 90 pues una tiene que dar 60 y el otro 30 exactamente este sería entonces theta 1 ese sería el theta 1 ajá sí ese sería el theta 1 pero como me preguntan por theta 2 y todo el proceso lo hicimos para theta 2 o sea sí muchachos el proceso es este ese es el proceso si me explico miren todas las cositas teóricas conceptuales que utilizamos porque esto aquí se debe utilizar al 100 la parte conceptual es que eso era lo que yo quería por eso les quería mostrar este ejercicio principalmente porque es un ejercicio que que tiene sus cositas tiene sus 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 vainitas ahí pues que me parece que son muy importantes de analizar bueno ¿quedó entendido ese ejercicio muchachos? ¿sí? ¿o no? sí perfecto listo eso es lo más importante que me hayan entendido por eso yo voy despacio y explico este ejercicio despacio porque la idea es que todos lo entendamos eso es lo más importante me quedó una duda ¿me la podrías resolver? claro que sí pregúntame es subo un poquito espérate un momentico que es aquí ya dime ahí en la fórmula ¿por qué? ¿dónde sale ese seno cuadrado de teta 2? porque multiplique ambos lados por seno de teta 2 o sea por eso tú lo multiplicas entre el lado y el del lado derecho ajá si yo multiplico por un lado tengo que multiplicar por el otro lado si yo divido en un lado tengo que dividir el otro lado cuando tú multiplicas ese seno de teta 2 a la derecha ya no lo anulas con el con ese que está ahí entonces ¿por qué se multiplica por el otro como así como así no te entendía o sea está multiplicando el seno de teta 2 por ambos lados izquierda y derecha si cuando lo multiplicas en la derecha está el coseno coseno a la 2 de teta 2 y sobre seno a la teta 2 mira que aquí los cancelé pero si se cancela un asiento es porque el otro pasa a ser seno cuadrado porque esto es una suma yo aplico una distribución es una multiplicación distributiva si yo multiplico a este término a este también tengo que hacerle lo mismo si ya me quedo claro gracias listo dale bueno vamos con el siguiente ejercicio este ejercicio es bacano porque este ejercicio algunos me han preguntado Juan ¿y dónde puedo ver estática y no sé qué vueltas y etcétera resulta muchachos que este ejercicio hay otro ejercicio que es muy parecido se hacen de la misma manera ¿sí? ¿qué pasa? que en palabras de estática ¿sí? lo que nosotros llamamos ¿hay alguien aquí de ingeniería civil ingeniería mecánica? ¿sí o no hay nadie de ingeniería civil ni de ingeniería mecánica es que para ellos va a ser mucho más fácil entender sí yo creo que no hay nadie entonces sí nunca hay ninguno qué raro eso bueno 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 ¿qué pasa? que en términos de estática el torque nosotros acostumbramos a llamarlo como el momento ¿sí? y el momento es a lo que les acabo de decir es igual al torque o sea es esa es esa es esa capacidad de rotación que tiene el objeto o el cuerpo con respecto a un eje ¿sí? entonces en palabras en palabras de física mecánica y lo que ustedes están viendo ¿cuánto sería la sumatoria de torques en este caso? cero no cero claro cualquier sumatoria de torques me debería dar cero ¿y por qué? porque me dicen que una varilla homogénea de masa M y longitud L se encuentra sujeta a una cuerda en el punto A formando un ángulo recto con la varilla además se encuentra apoyada en su extremo B en ese extremo sobre una superficie horizontal rugosa la varilla forma un ángulo teta con la horizontal la magnitud de la fuerza de fricción estática fricción estática eso es FS no es FK en el punto B que garantiza el equilibrio estático o sea que la varilla está quieta ¿sí? o sea no hay ninguna parte de rotación no hay nada de rotación ahí ¿sí? y ustedes pueden efectuar muchachos sumatorias de torques en cualquiera de los puntos que me presenten ahí es decir eso puede haber inclusive yo puedo hacer sumatoria de momentos aquí puedo hacer sumatoria de momentos aquí ¿sí? o sumatoria de torques pues aquí en el punto B o en el punto A ¿cierto? yo puedo hacerlo de múltiples formas ¿pero qué pasa? pasa lo siguiente que yo en este caso tendría dos fuerzas bueno tres fuerzas ¿qué fuerzas muchachos de esas tres desconozco? bueno primero que todo ¿cuáles son las tres fuerzas? la tensión el peso y la fricción ¿sí o qué? listo ahora ¿qué voy a hacer? ah bueno y tengo también la normal ¿cierto? recordemos que la superficie está en contacto ¿sí? porque no hay movimiento no hay movimiento recordemos Waldo que por teoría sabemos de que la sumatoria de torques sería igual a la inercia por la aceleración angular pero no tenemos ningún movimiento rotacional por consiguiente esta aceleración angular sería cero entonces por consiguiente no hay movimiento y esto es cero en general ¿listo? una pregunta teórica ¿por qué esto es un movimiento rotacional? ¿cómo así que porque es un movimiento rotacional? es porque estamos haciendo suma de torques es así preguntar ¿por qué no se puede digamos como una estática normal? así con peso la tensión normal es que eso hay que hacerlo también o sea muchachos las ecuaciones principales para resolver cualquier problema de bueno ah listo de una vez les voy a decir a ustedes aquí qué es lo fundamental que deben saber las principales ecuaciones para resolver cualquier problema de estática o de equilibrio estático son sumatoria de fuerzas en x sumatoria de fuerzas en y y muy posiblemente sumatoria de momentos qué pasa que esta 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 varilla cierto esta varilla con respecto a esta parte aquí que está inmóvil que sería este mi eje de rotación si yo si yo rompiera esto cómo va a caer esto va a caer así recto así no esto va a generar como una especie de curva ¿no? cierto va a generar como una curva así ¿o no? cierto o no cierto o no muchachos esto va a tender a rotar es decir si yo no tuviera inclusive esta fuerza de fricción sino que yo le meto aquí un perno un eje de rotación en B qué va a pasar con esta varilla pues esta varilla va a empezar a dar vueltas así ¿o no? va a generarme una especie de rotación y esa rotación se generaría toda esa 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 circunferencia de rotación el radio ¿cuál sería? ah ok L L exactamente por esa misma razón es que nosotros analizamos momentos cuando tenemos un sistema como este que está en equilibrio ¿sí? hasta ese sistema puede simular como si fuera un movimiento circular si le cortamos la cuerda claro claro porque eso te va a describir un arco básicamente ah listo ya sé por qué se usa entonces eso listo gracias exactamente entonces no no tengo ninguno aquí era para mostrarles una especie de ejemplos pues que inclusive podrían hasta caer la verdad entonces bueno pero pero si me entendieron todos el compañero si me entendió ustedes si me entendieron o no las demás personas si me entendieron el por qué tomamos ahí la parte de momento pues la del torque bueno y es cero pues porque ya sabemos de que de que de que no hay o sea de que el el sistema está en equilibrio el sistema está estático cierto entonces qué voy a hacer qué voy a hacer en este caso lo primero que debo hacer si es analizar prácticamente lo que es la sumatoria de torques si pero la voy a analizar en el punto B como si el eje de rotación fuera en el punto B Juan y para qué haces eso lo que pasa muchachos es de que yo tengo como como incógnita la la fricción y tengo también la tensión entonces la estrategia aquí en este caso es que por la sumatoria de torques yo encuentro la tensión en términos conocidos y encuentro la fricción por medio de sumatorias de fuerzas si ahora Juan por qué por qué eh la fricción no se tiene en cuenta para la sumatoria de torques porque recordemos en la teoría que vimos el día de ayer muchachos cuando qué es lo qué es lo principal para que una fuerza me genere un torque que sea perpendicular exactamente y qué más pero que sea perpendicular a qué a la longitud o al brazo la distancia de la fuerza hacia el radio exactamente y que no pase por ese eje de giro entonces si la fuerza que es la fuerza de fricción en este caso pasa por el eje de giro pues obviamente aquí no esta fuerza no me va a afectar en nada y no me va a generar ningún torque ¿listo? ¿claros? ¿hasta aquí? bueno de entrada me están diciendo que la tensión es perpendicular a la barra por consiguiente voy a tomar la tensión simplemente multiplicada por la longitud de la barra ¿cierto? ahora una cosa curiosa muchachos recordemos que ayer analizamos eso por la regla a la mano derecha y miremos que la tensión va en salida ¿cierto? ¿qué quiere decir? que me la pone a rotar en sentido ¿qué? antihorario o sea que es es positiva exactamente pero resulta que yo aquí tengo recordemos que mire que me da la masa de la varilla y es decir esta masa iría aquí justo en el centro de masa y esa masa sería entonces ¿cuánto? o sea ¿cómo me haría rotar esa masa pues perdón qué pena el enredo ahí pero ¿cómo me pondría a rotar exactamente? o sea en sentido horario por consiguiente ese torque sería ¿qué? pues la componente una componente del peso lo pone aquí a ciudad yo no ¿cómo es una componente del peso? no es todo el peso lo que lo pone aquí o si o son sí 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 eso es el peso o sea voy a analizar es el peso el peso es todo el peso no solo tiene que la componente que sea paralela perpendicular a la distancia entonces ¿cuál es la distancia perpendicular a ese a este eje de giro? pues sería esta sería esta ¿o no? ¿cierto? ¿o no? entonces simplemente multiplico MG por D ¿sí? y esto me pone a rotar en sentido horario por consiguiente esa ese torque que me genera el peso sería negativo ¿listo? entonces ese torque es negativo ahora Juan ¿por qué? ¿cuánto vale D? pues resulta que D muchachos si yo tengo el valor de esta parte de aquí de la hipotenusa que me forma este triángulo que sería L medios ¿sí? L medios lo multiplico por eh alterno interno sería este también alfa entonces sería el coseno ¿cierto? por el coseno de alfa ¿listo? ¿cómo así Juan? sí lo que pasa es que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente que sería caso de sobre la hipotenusa o sea L medios Juan ¿y por qué es L medios? porque miren que parte simplemente la mitad de la varilla ¿listo? claros hasta aquí dudas preguntas inquietudes ninguna perfecto entonces colocamos aquí MG espéreme un momentico MG multiplicado por L medios por el coseno de alfa ¿listo? ahora ahora esto va a ser igual a cero ¿sí? ya dijimos el por qué es igual a cero por consiguiente pasa esto al otro lado y me quedaría que T L es igual a MG por L medios coseno de alfa ahora cancelo esto con esto y ya tengo el valor de la tensión que sería MG por el coseno de alfa ¿listo? ahora agotalo en medio ah sí señor claro que sí ¿listo? seguimos ya encontramos ya tenemos el valor de la tensión ya tenemos el valor de la de la del de ¿qué? el valor del peso tenemos el valor de la tensión entonces vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas esta vez en X Juan ¿y por qué la aplicas solamente en X y no lo aplicas en Y también? ustedes se preguntarán ¿cierto? pues resulta que en Y lo que haría o sea si yo hago esto multiplicado pues generándolo en Y ¿sí? el problema que se me va a generar aquí es bárbaro porque me me saldrían otras incógnitas como la normal ¿cierto? sería otra incógnita y más y no tendría otra ecuación para poder solucionar esta 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 variable para poder encontrar esta variable además en la única sumatoria de fuerzas que me relaciona a la fricción con los datos ya conocidos es simplemente la sumatoria de fuerzas en X es decir tengo yo aquí menos la tensión menos F la fricción estática ¿cierto? más más miren lo siguiente si yo trazo aquí una paralela a este plano acá ¿cuánto vale este ángulo? este ángulo no ¿cuánto vale este ángulo? 90 no sería alfa alternos internos alfa 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 ¿hacia qué dirección tomaste la fuerza de fricción estática eh ah no mentira sí espérate un momentico sino que la costumbre no la fuerza de fricción estática es positiva porque mira que esto tiende a resbalarse o a irse hacia este lado y la fricción estática es la que me impide ese movimiento tienes toda la razón ahí Simón buena la pregunta de me hiciste caer en cuenta de eso listo ahora sería la tensión sí sería la tensión más o menos ¿cómo encontramos muchachos el ángulo con respecto a esa a esa con respecto a ¿qué? a x ¿cómo lo encontraríamos? ¿cuánto sería ese valor? 90 menos alfa 90 menos alfa sí pero espérenme un momento muchachos que tengo unas pequeñas dudillas con respecto a esto ah ok 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 espérenme reviso aquí el cuaderno un momento espérenme reviso aquí el cuaderno un momento y ok sale ahora sí ya lo ya lo tengo muchachos ya lo tengo resulta muchachos qué pena con ustedes la interrupción sino que me me pegué me embolate con ese ángulo pero resulta como que me iban a decir tengo una duda pero desde antes porque hicimos torque en el centro de masa de la varilla yo no hice torque en el centro de masa de la varilla hice torque en B míralo aquí está ah ok ok que la fuerza o que el peso haga un torque eso es otra cosa ah ok ah ya había entendido ¿sí me explico? sí sí claro eso está ahí listo muchachos por geometría este ángulo que iría aquí sería alfa sería alfa ese ángulo que va ahí sería alfa y este ángulo sería seno ¿cómo? no entonces sería seno exactamente o sea y este teta que encontramos aquí sería este mismo de aquí sí por tal razón es que yo cogí esta de alfa y lo multipliqué por el seno de alfa ahora qué pena con usted sino que estos ejercicios los había hecho el semestre pasado solucionándoles el parcial entonces sería con qué eje sería negativo ¿cierto? sería la tensión negativa ¿no? ¿sí o qué? ¿cierto? ¿cierto? sí porque terminando el betón donde se dice la tensión sería negativo exactamente exactamente entonces esto sería igual a cero no tengo más fuerzas en x entonces tendría la fuerza de fricción estática igual a la tensión por el seno de alfa ahora resulta pasa y acontece lo siguiente miren cómo les está dando a ustedes los resultados ya les voy a mostrar el por qué pasa eso resulta que tengo aquí mg sobre 2 por el coseno de alfa ¿cierto? y multiplicado por el seno de alfa ¿cierto? ¿sí o qué? ¿sí o qué muchachos? muchachos exactamente entonces ¿qué pasa aquí? miren o sea si a ustedes les dan este resultado no se vayan a azarar aquí es donde yo les decía a ustedes lo de las cascaritas ¿sí? ¿qué va a pasar aquí? resulta que lo que ustedes deben hacer aquí para que les dé lo más parecido a cualquiera de estos es que ustedes básicamente multiplican por 2 y dividen entre 2 esta función ¿sí? mg coseno de alfa seno de alfa y esto aquí pues está sobre 2 es decir muchachos ¿qué es dos veces coseno de alfa seno de alfa seno de 2 alfa seno de 2 alfa ángulos dobles ¿cierto? es decir que la fricción estática será igual a un cuarto de mg por seno de 2 veces alfa y por eso la respuesta correcta es la A por eso les digo yo que este parcial me parece el parcial más complejo porque o sea literal ustedes tienen que utilizar todos sus conocimientos los recursos habidos y por haber para poder solucionar estos problemas eso es muy 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 importante muchachos que lo tengan en cuenta entonces y miren que esto es simplemente como unos artilurgios por decirlo así unas vainas así para poderse meter ahí y sacar adelante el ejercicio bueno seguimos con el siguiente problema camilo señor este se puede volver un poco hacia la gráfica claro ya va espérame un momentico yo tengo una duda sobre D o sea porque la distancia a porque esa es la distancia en entre el centro de masa y y B listo claro porque recuerda que la fuerza debe ser perpendicular al radio si la ves por esa razón para los que estaban pidiendo rueditas miren sobre la cuerda se muestra sobre la cuerda se muestra en la figura que actúa una fuerza de 300 newtons esa tensión cierto la cuerda se desenrolla del saliente interno es decir acá si lo alcanzan a ver muchachos este circulito aquí en el centro si bueno aquí en el centro hay una hay una especie de circunferencia si que es lo que me dicen ahí que me dice que sale del saliente central o sea aquí aquí está la aquí está la la cuerdita básicamente dibujada literal espérenme un momento muchachos aquí literal hay un saliente por eso les dan a ustedes esos dos radios este de punto ocho y el de uno con cinco listo entonces la cuerda se desenrolla del saliente interno muy delgado de un carrete apoyado sobre los rodillos a y b calcule el tiempo requerido para desenrollar cinco metros de la cuerda si el carrete inicialmente se encuentra en reposo y tiene una masa de 600 kilogramos para el cálculo considere que el carrete es un disco e ignore la masa de la cuerda y de los rodillos además los rodillos giran sin fricción listo muchachos ustedes les tiran ese punto y ustedes que hacen cancelar pero un amigo si no se la hace como empezarían ustedes este ejercicio me interesaría saber como empezarían ustedes este ejercicio si tienen el voice pueden activarlo recuerden que pueden hablar participemos pero en sí guillermo que harías bueno acordémonos acordémonos recordemos mejor dicho muchachos una cosita importante se acuerda que yo les dije a ustedes que para todo esto teníamos que tener en cuenta lo del movimiento circular que vimos en el primer parcial eso ustedes como van a encontrar un tiempo vayámonos al primer parcial como ustedes encontrarían el tiempo cierto si 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 saben que ya tienen la aceleración angular y tienen la distancia como encuentran ustedes el tiempo acordémonos si tienen el teta pues la aceleración angular como encuentran ustedes el tiempo nada con cinemática por la fórmula esa típica de que teníamos si o qué claro entonces según la para partir de la pregunta que yo les hice a ustedes qué es lo primero que debemos encontrar en este caso para poder hacer eso la aceleración la aceleración angular y cómo encontramos la aceleración angular cómo podríamos encontrar o qué fórmula nos relaciona la aceleración angular un momento el torque bien Guillermo sería la sumatoria de torques cierto es igual al momento de inercia por alfa exactamente entonces voy a empezar a analizar el torque listo para esta figura qué fuerzas me harían torque en este caso la tensión la tensión exactamente ¿listo? entonces sería la tensión de la cuerda si la tensión de la cuerda si por la distancia perpendicular a esto y esto es cuánto eso es el radio pero miren que es este radio chiquitico porque recordemos que la cuerdita sale por este lado del carrete es decir la fuerza yo la puedo trasladar hacia este lado ¿si ven? y eso sería fuerza por distancia y la fuerza sería T por esta distancia que sería esta r minúscula ¿listo? muchachos para la el radio grande que es de 1.5 lo voy a llamar R mayúscula ¿listo? y para este chiquitico lo voy a llamar R minúscula ¿estamos claros? hasta aquí ¿cierto? sí perfecto entonces sería T por R es igual a ¿qué momento de inercia utilizo yo aquí para este carrete? me que fijas en la tablita ¿qué momento de inercia utilizo yo para ese carrete? el de un cilindro sólido ¿cierto? el de un cilindro sólido es decir vamos a decirlo que esta ahí va a ser del cilindro y voy a despejar a alfa es decir alfa va a ser igual a T por R multiplicado por el momento de inercia aquí en el centro ¿listo? entonces del cilindro entonces reemplazando esto pues sabemos de que alfa sería bueno la tensión sería 300 newtons ¿sí? multiplicado por la distancia de este R chiquito que es 0.8 ¿sí? sobre la inercia del cilindro sería un medio de la masa del cilindro que son 600 kilogramos ¿sí? multiplicado por el R al cuadrado R al cuadrado y ese R va a ser el R mayúscula Juan ¿y por qué? porque mire que este R es el R del cilindro listo es el R más grande del cilindro al cuadrado cuando ustedes realicen esta operación o este cálculo matemático a ustedes les va a dar que esto es 0.36 radianes sobre segundo listo ahora continuamos por ecuaciones por cinemática como ya me dijeron ustedes teta va a ser igual a un medio de alfa por T al cuadrado ¿sí? hasta aquí la tenemos clara ¿cierto? pero ¿cómo relaciono esa longitud de 5 metros con este teta? ¿cómo lo harían ustedes? multiplico a cada lado por R listo ¿pero para qué multiplicas a cada lado por R? ¿sí? ¿para qué multiplicas? ¿para qué haces eso Maverick? ¿por la distancia? exactamente esto ya es esto muchachos que está aquí esto es longitud de arco ¿cierto? ¿y cuánto va a valer esa longitud de arco? ¿cuánto va a valer esa longitud de arco? va a valer esto 5 5 metros es decir es decir 5 metros ¿cierto? multiplicado por 2 bueno multiplicado por 2 ¿cierto? dividido entre R que sería la R pequeña multiplicado por la aceleración angular que la tenemos y es 0.36 y a eso le saco raíz cuadrada y eso me va a dar el tiempo y ese tiempo si ustedes hacen el cálculo muchachos les tiene que dar 5.93 o sea la respuesta correcta es la D listo muchachos quedó claro espérense un momentico les voy a pedir un favor ¿dónde está? muchachos una cosa necesito que me colaboren porfa con 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 el cuento de la asistencia porfa para que me colaboren ahí bueno quedó claro muchachos dudas inquietudes preguntas me explicas de nuevo lo del 5 arriba pero ¿qué es lo del 5? a ver ajá formulamos pues lo del teta igual a un medio por por la serenación angular por teta por el tiempo al cuadrado pero eso está ahí claro sí exacto y pero ¿por qué multiplicamos por el radio? el el teta listo listo mira multiplicamos a ambos lados bueno porque yo multiplico aquí a ambos lados cierto por r de tal manera que me quede esta ecuación esta ecuación es la ecuación de longitud de arco ¿sí? entonces ¿cuánto va a ser la longitud de arco si cuánto debe ser la longitud de arco pues si se desenrollaron cinco metros pues esta longitud debe ser de cinco ¿sí? que este tiempo sería el tiempo que tardó ese 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 cuerpo pues por decirlo así en moverse en recorrer este arco de cinco metros ¿sí? por esa misma razón es que se multiplicó por r ambos lados para poder determinar esta ecuación aquí es donde lo que yo les decía a ustedes de las cascaritas vuelvo y repito si se dan cuenta de eso que ustedes deben utilizar absolutamente todo no es la r pequeña es la r pequeña es la r pequeña porque mira que el carrete se está desenrollando es desde el cilindrito pequeñito ¿sí es? por eso si fuera de la grande significa que esto sería desde por acá abajo es verdad que no se me ve el mouse sería desde si fuera desde la r sería desde por acá abajo mira saldría la cuerda desde acá abajo listo el compañero que me preguntó si te quedó claro eso el por qué se hizo eso exacto sí ya eso listo bueno vamos con otro punto punto bacán punto bacanísimo que ustedes ya ese punto ustedes lo hacen de una los que asistieron al taller ayer ese punto lo hacen de one hicimos uno muy parecido muy parecido muy parecido listo me dice un proyectil de masa m2 de 2 gramos se desplaza de forma horizontal con una rapidez de v o sea 1800 kilómetros por hora es un el proyectil choca contra el borde de un disco sólido o sea esta gráfica muchachos que me están indicando aquí no significan dos discos no esto es antes del choque y eso es después del choque en el borde de un disco sólido de masa grande pues 3.2 kilogramos y el radio r igual a 0.5 metros y queda incrustado en el disco puede rotar libremente sin fricción alrededor de un eje que pasa por su centro suponiendo que el disco inicialmente se encontraba en reposo calcule la velocidad angular del disco en el instante inmediatamente posterior al impacto del proyectil ¿cómo lo harían ustedes? por conservación del movimiento angular de una ¿sí o qué? esa es la más clara de una antes después eso recordemos que ayer hicimos uno muy similar muy similar que ¿dónde está? creo que bueno hicimos varios inclusive el del momento angular B pensé que habíamos hecho varios pero bueno entonces ¿qué va a pasar muchachos? ¿qué va a pasar aquí? resulta que por la conservación del momento angular ¿cierto? ¿cómo va a ser este momento angular antes y cómo va a ser el momento angular después? ¿cómo lo debería escribir? para el de antes sería pues para una partícula y después para el de después sería el de un cuerpo rígido si si es cuerpo rígido entonces la masa de los dos juntos si es un cuerpo rígido exactamente es decir I por W ¿cierto? sería así claros hasta aquí muchachos ¿cierto? todo claro despejo W y esto me va a quedar MB por R sobre I listo ahora ahora una cosa importante lo que nos comentó el compañero ¿cuánto va a ser ese momento de inercia? ¿cómo va a ser ese momento de inercia? ¿a qué equivale ese momento de inercia? ¿ah? ¿a la a la masa de los dos pues? no a la sumatoria del momento de inercia del disco ¿cierto? más el momento de inercia del proyectil es decir que ese momento de inercia va a ser igual a un medio de la masa grande por R al cuadrado más la masa del proyectil multiplicado por R al cuadrado recordemos recordemos que es esta masa multiplicada por la distancia hacia el eje de rotación ¿cierto? entonces tenemos que W es igual a M por BR sobre saco factor común R cuadrado R cuadrado por M medios más M pequeña y esto pues yo cancelo aquí uno con uno ¿cierto? entonces me va a quedar la masa del pequeño por la velocidad por el R del disco multiplicado por M medios más M entonces necesito que me ayuden a hacer el calculito entonces los dos ¿cuántos son dos kilogramos en dos gramos en un kilogramo? sería uno dos y tres sería cero 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 coma cero cero dos ¿no? ahora una cosa una cosa miremos las unidades muchachos eso me dice que están kilómetros voy a pasar voy a pasar espérenme un momentico espérenme un momentico vamos a ver cuánto vale eso cuánto lees a ustedes 500 metros sobre segundo bueno 500 metros sobre segundo listo listo ahora este r va a ser el r grande o sea el punto 5 multiplicado por 3.2 kilogramos sobre 2 eso sería bueno 3.2 kilogramos sobre 2 sería 1.6 ¿cierto? y esto le sumamos la masa pequeñita que ya la tenemos acá arriba ¿no? 0.002 kilogramos ¿eso cuánto daría muchachos? debería dar el 1 con 2 sí 1.24 1.24 esa sería entonces la respuesta correcta listo ¿quedó claro ese ejercicio? ¿no? si les quedó claro muchachos ese ejercicio ¿no? ¿puede subir un momentico en la pantalla por favor ¿qué? dime repíteme ¿puede subir un momentico en la pantalla por favor claro mira listo gracias listo quiero que analicemos este ejercicio ¿por qué quiero que analicemos este ejercicio? porque hay ejercicios yo he visto varios ejercicios en el momento de inercia del proyectil ¿cómo sí? ¿cómo se hizo Waldo? lo que pasa es que mira cuando tú tienes una masa que está incrustada ¿cierto? esta masita esta partícula también está haciendo un momento de inercia ahí y entonces para yo poder mandarla hacia el centro de masa es necesario multiplicarla por la distancia hacia el eje entonces por eso multiplico la masa por la distancia al cuadrado hacia el eje de rotación por eso se hace eso ¿sí o no? perfecto muchachos listo bueno seguimos entonces vamos a hacer este ejercicio que es muy bacano muy bacano les recomiendo que le presten atención porque este ejercicio inclusive he visto varios ejemplos varios problemas que que les han salido en parciales y ha sido muy parecido ¿listo? entonces dice se hace un yoyo burdo enrollado un cordel varias veces alrededor de un cilindro sólido de masa M y radio R se sostiene el extremo del cordel fijo mientras se suelta el cilindro desde el reposo miren esa parte desde el reposo el cordel se desenrolla sin resbalar ni estirarse conforme el cilindro cae y gira use consideraciones de energía para calcular la rapidez de la velocidad en el centro de masa del cilindro sólido después de caer una distancia h entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ¿qué tipo de movimientos está haciendo el yoyo? según lo que está guiando y está rotando exactamente está rotando y está trasladándose el yoyo ¿cierto? entonces ¿cuál va a ser la energía cinética de ese yoyo? si se está rotando y se está trasladando exactamente es decir un medio de la masa por la velocidad lineal ¿cierto? al cuadrado más un medio de la inercia por W al cuadrado una cosa importante que yo les mencioné el día de ayer y es que cuando yo tengo este tipo de movimientos ¿yo qué puedo considerar? ¿qué consideraciones puedo hacer? cuando tengo estos movimientos así traslacional y rotacional ¿qué consideraciones yo puedo hacer? muchachos la condición de rodadura es decir yo puedo decir que la W ¿cierto? que esa velocidad angular espéreme un momento bueno ¿eso qué quiere decir? que la velocidad angular ¿cierto? yo la puedo tomar como la velocidad del centro de masa sobre el radio ¿cierto? entonces esto muchachos es lo que yo voy a reemplazar aquí por esta W segundo ¿qué momento de inercia es ese? el de un cilindro un medio de la masa por el radio del cuadrado ¿cierto? miren que ustedes después de tanto hacer ejercicios y toda esa vuelta ya se empiezan a estar memorizar estos 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 ¿qué? estos estas formulitas pues entonces dice señor o sea yo entiendo lo de W pues porque la fórmula pero ¿por qué haríamos ese cambio? ¿cuál cambio? el cambio W porque lo que me piden es encontrar esta B en el centro de masa calcular la rapidez esta mira no me piden la rapidez angular no la velocidad angular no me piden es la lineal ah ok ok ya listo bueno entonces ahora yo tengo que esta energía cinética pues está dada por un medio de la masa por esta B cm al cuadrado más un medio cierto por un medio de m mayúscula por r al cuadrado y a su vez estoy multiplicándola por bcm sobre r recordemos que esto es al cuadrado es decir este radio se me va a ir con este radio de aquí ¿no? ¿cierto? y si yo tengo aquí bueno k es igual a un medio de m por bcm al cuadrado más esto por esto sería un cuarto ¿sí? por m por bcm al cuadrado ¿cuánto es esto más esto? un cuarto más un medio 4 por 1 4 4 por 2 2 por 1 2 serían 6 serían 6 octavos ¿no? y si yo saco eso serían 3 cuartos 3 cuartos y 3 cuartos serían 3 cuartos de m por bm al cuadrado listo entonces pille lo que va a pasar ahorita muchachos ¿qué va a pasar? que en este movimiento en este movimiento ¿yo qué puedo hacer? en este con respecto a este movimiento ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo aplicar para este movimiento para este cambio que está haciendo aquí el 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 yoyo conservación de la energía conservación de la energía claro es decir K1 más 1 es igual a K2 más U2 ¿cierto? entonces ¿qué va a pasar aquí? que energía cinética es en 1 sería 0 ¿por qué Juan? porque me está diciendo que el cilindro se suelta desde el reposo ¿listo? entonces 1 la masa por la gravedad por la altura y ya en en la segunda parte no tendría esto sería 0 ¿sí? ahora esta energía cinética K2 ¿sí? es esta misma que encontramos aquí muchachos ¿sí? es decir sería 3 cuartos de la masa por la velocidad en el centro de masa al cuadrado despejamos esto cancelamos esto con esto y esto aquí me quedaría 4 GH sobre 3 dentro de una raíz y esta sería muchachos la velocidad con respecto al centro de masa ¿sí? ahora me pueden preguntar a mí o sea esas preguntas que voy a hacer son por fuera de el problema que nos están pidiendo ¿cierto? que sería solo la velocidad en el centro de masa que eso ya lo encontramos hasta aquí ¿hay alguna pregunta? ¿alguna incógnita? ¿dudas? ¿preguntas? aprovechemos o todo supremamente claro ¿sí me estoy haciendo entender muchachos? profe ¿podría volver de punto a explicar eso que dijo el compañero de la condición de rodadura porque es que la condición de rodadura eso lo explicamos ayer en la parte teórica y se da siempre y cuando yo tengo una esfera o una o un cuerpo ¿cierto? que está rotando y a su vez se está trasladando ¿qué quiere decir eso? esto quiere decir de que aparte de que el cuerpo está girando está moviéndose o se está desplazando una cierta distancia ¿sí? por tal razón yo puedo utilizar esta esta condición que esa condición es llamada condición de rodadura ¿sí? ah sí ya entiendo gracias eso si tienes alguna duda de dónde sale o cómo sale en el Ciar Semansky te muestra la deducción completa de dónde sale esa definición esa condición ¿listo? entonces las preguntitas que yo les iba a hacer era la siguiente pero no sólo me piden la velocidad del centro de masa sino que también me pueden pedir la aceleración hacia abajo del cilindro ¿cómo la encontraríamos? y también me he podido preguntar ¿cuál sería la tensión de esa de esa cuerda? sería como algo importante de analizar ¿cierto? entonces vamos a vamos a resolver esas dos inquietudes entonces las preguntas serían ¿cuál sería? ¿cuál sería la aceleración del 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 yo-yo ¿cierto? ¿y cuál bueno y cuál sería la tensión me quedé muy League of Legends la tensión de esa cuerda los invito muchachos a que cada vez que ustedes analicen un ejercicio ustedes se hagan ese tipo de preguntas ¿sí? se hagan ese tipo de preguntas es muy importante porque ustedes pueden analizar esta parte de diferentes maneras y esto es es muy 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 bacano es importante analizar esto entonces ¿cómo calcularían ustedes esa aceleración muchachos? ¿cómo la calcularían? cuéntenme suma de torques si yo aplico sumatoria de torques sería sumatoria de torques ahora sí me está dejando qué pena muchachos lo que pasa es que el one note es un poco mañoso entonces sumatoria de torques espérenme un momento sumatoria de torques sí es igual ahí en el centro de masa por alfa ¿cierto? por alfa ahora esto ¿a qué sería igual? ¿a qué sería igual esto muchachos? la tensión de la cuerda la tensión de la cuerda por el radio recuerda que es T por R ¿cierto? fuerza por distancia sería igual al momento de inercia del yo-yo que sería un medio de la masa grande por el R al cuadrado y eso multiplicado por el alfa ¿hasta aquí estamos claros? muchachos listo entonces una suposición que yo puedo hacer y es que ¿cómo es muchachos la fuerza con respecto al yo-yo? ¿cómo es la fuerza ¿cómo es esa fuerza con respecto al yo-yo? o sea ¿cómo graficarían ustedes esta fuerza de tensión? esta fuerza de tensión no señor recordemos que es tangencial tangencial por acá la vimos ¿dónde está? torque torque fuerza tangencial mírala aquí está ¿si la ves? o no si la vemos muchachos ¿si o qué? entonces miren lo que yo puedo suponer Juan ¿y vos puedes decir que es tangencial claro si yo tengo el yo-yo así y la fuerza es así es tangente o no o no sí claro exactamente entonces yo puedo suponer muchachos que la aceleración en el centro de masa a partir de lo que ya acabamos de analizar que la aceleración en el centro de masa ¿a qué va a ser igual? a alfa por r ¿cierto? entonces Juan ¿y alfa por r? sí voy a despejar alfa y esto me va a dar que es aceleración en el centro de masa multidividido entre el radio ¿listo? entonces seguimos seguimos ah bueno yo puedo cancelar esto aquí con esto ¿sí? listo ahora muchachos una cosa importante ¿cuántas incógnitas tengo yo aquí? bueno no vamos exactamente pero vamos a a reemplazarlo de una vez un medio de la masa por r al cuadrado ah bueno por r no más ya cancelamos por acm sobre r ¿cierto? cancelamos esto con esto y esto me va a dar que la tensión es igual a un medio de la masa por acm entonces como nos dijo el compañero tenemos dos incógnitas entonces es necesario buscar otra ecuación y esa otra ecuación ¿cómo la podríamos encontrar? sumatorias de fuerzas en Y sumatorias de fuerzas en Y entonces esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el centro de masa ¿cierto? y esto pues va a ser igual recordemos que la que si la aceleración va hacia acá abajo ¿cierto? voy a tomar mis positivos como las fuerzas que van hacia acá abajo puedo hacer eso si lo puedo hacer si en caso de que yo no quiera tomar estos positivos recordemos que la la donde va la aceleración debemos poner un negativo ¿listo? entonces esto sería aquí Mg menos T miren Mg que sería aquí la fuerza que iría acá abajo y T que es la fuerza que va acá arriba ¿sí? entonces ahora yo puedo resolver esto claro despejando T digo simplemente que M Mg menos Mg en el centro de masa es igual a la tensión igual las dos ecuaciones igual pues esta coloquemosle 1 y esta coloquemosle 2 igual 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 1 y 2 y que voy a obtener Mg menos M ACM igual a 1 medio de M por ACM ¿listo? cancelo las masas ¿cierto? y esto me va a dar que G mire que esto pasa al otro lado sumada entonces 1 medio más 1 3 medios ¿cierto? y esto quiere decir que ACM es igual a 2 tercios la aceleración de la gravedad ¿cuánto vale la tensión? ya tengo ACM la reemplazo en 1 o la reemplazo en 2 la voy a reemplazar en 1 y obtengo que la tensión es igual a 1 medio de la masa por 2 tercios la gravedad es decir cancelo esto con esto y la tensión me va a dar 1 tercio de la masa por la gravedad y eso es todo y eso es todo muchachos miren puede que se vea largo ¿cierto? pero miren miren que hicimos aquí varios análisis y varias preguntitas importantes que pensaría yo que son fundamentales quería terminar con este ejercicio porque este ejercicio me parece un ejercicio demasiado completo ¿cierto? demasiado completo miren que aplicamos torques aplicamos energías aplicamos también lo que es la parte de rotación y traslación entonces hicimos un ejercicio de momentos angulares ¿cierto? aquí hicimos lo mismo miren que para la rotación ¿si ven? estos ya son de estática de motores de fuerzas y torques este es uno de momento lineal o sea de colisiones etcétera y ya muchachos ¿eso es todo? ¿algunas dudas preguntas inquietudes se entendió todo recomendaciones puedo escuchar recomendaciones bueno yo sí tengo una duda pregúntame del ejercicio anterior cuando hicimos ahí de este sí la conservación del momento angular y bola inicial pues no entendimos bien de dónde salió esa R ¿cuál R? ahí donde tienes arriba si es esa misma ¿esto? ajá ¿cómo así que no sabes de dónde salió esa R? pues no no recuerdo bien ¿qué es el momento angular? ¿qué es el momento angular como tal? ¿qué es el momento angular como tal? momento de inercia por velocidad angular es R cruz P ¿cierto? eso ahora ¿esto qué es? esto es masa por velocidad eso es el momento lineal ¿cierto? esta P entonces simplemente para quitar esa cruz yo digo que el seno del ángulo que forman esos dos vectores son perpendiculares es decir mira cuando la balita entra ¿cierto? ¿cómo es ese radio básicamente mira que entra tangencialmente o sea esto aquí el movimiento va hacia este lado pero ¿qué pasa aquí? mira que es perpendicular entonces el seno de 90 es 1 y por eso yo puedo escribirlo así donde R pues va a ser la distancia de la masa al pues el R va a ser el disco pues el radio del disco ¿sí? ¿o no? sí, sí ya ¿seguro? sí, gracias qué pena no, no, no qué pena de que para eso son estos espacios muchachos para que preguntemos y nos salgamos de todas inquietudes esa es la idea de estos talleres para eso se hacen estos talleres ustedes saben que lo que yo pueda resolver y pueda colaborarles yo trato de ayudarles y responderles ¿cuál última parte? el último ejercicio ¿cuál última parte? la de la aceleración en el centro de masa pues no sé pues que igual a mí me parece que ahí está rápida me parece que ahí está rápida no sé o ¿cómo dices? ok con la fórmula B al cuadrado es igual a B al cuadrado inicial B al cuadrado b al cuadrado b al cuadrado ok partiendo de lo que ya habíamos encontrado anteriormente ¿cierto? esta velocidad sí ah ok sí claro 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 pero recuerda que 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 no tienes el tiempo tampoco ¿no? ah igual parte del reposo entonces velocidad inicial sería esa la otra ya la tengo la la aceleración angular esa es la que yo reemplacé por eso no tengo el tiempo esa es la falla no tengo ni el tiempo ni la aceleración entonces ah ok 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 sí ya te entendí completamente claro sí sí tú ya lo hiciste por ahí ¿te dio lo mismo? ya sé cuál ah ok sí 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 lo que la compañera nos quiere decir es de que esta esta parte de la aceleración hubiese salido más rápido muchachos si hubiera aplicado esta de que la velocidad eh final al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado igual menos creo que es menos menos eso es igual a dos veces la aceleración por la distancia esta distancia me imagino que sería que eh el h ¿no? sería el h entonces lo que hizo ella fue básicamente despejar la aceleración ¿cierto? pues con esto que es cero esta velocidad final muchachos la encontramos aquí ¿sí? y miren que esta esta de que viene siendo h ¿cierto? miren que aquí si yo reemplazo esto me da 4gh sobre 3 y esto me da dos veces a esta h se me va con esta h ¿cierto? si yo paso esto a dividir esto me va a cancelar aquí y me da dos tercios dos tercios de g espéreme dos tercios de g igual a cm y ya ahí encontré la aceleración si la vieron bueno listo muchachos eso es todo por hoy bueno muchachos gracias por quedarse hasta el final un abrazo grande para todos que descanse que tengan una linda y feliz noche y nada